¿Y cómo fue para usted ese periodo? Un golpe, como le dijera, de alegría, porque le da esperanza a toda la gente pobre, ya venía como un aire de renovación, así, entonces, además que uno escuchaba, por ejemplo, cuando lo iba a verlo, yo en ese tiempo íbamos en un camión que venía aquí, camión así con baranda, y lo llevaban a Los Andes, íbamos a la plaza de Los Andes a verlo, y todo lleno de gente, entonces él venía del río, de donde estaban los pobres, hay una parte aquí en Los Andes donde pasa el río Concagua, hay un puente, y todo eso a la orilla del río era gente pobre, que vivía ahí en Mediagüita, así, entonces él de allá partía con un lienzo así, y todo con el lienzo tomado así, y él venía aquí al medio. Claro, y la gente, todas tratábamos con esos tarros así de, como de salmón así, con una vela así, con una chonchón, lo llamo así, el compañero yendo ya venía allá en el hospital, supongamos, de allá del río, y ahí han caminado, vienen saliendo, que sea, viene por Santa Rosa y después llega a la plaza, una multitud. todo, entonces, todos contentos, tenía toda la gente esperanza, el grito que tenía que decir, viva Allende, viva Allende, Allende presidente, una multitud así, sale Allende, claro que sí, ah, pero nacía no, pique el ajo, pique el aji, sale Allende, claro que sí, sí, y otros más, porque, que hacían así, sí, por ejemplo, hacían uno adelante, compañero, todo, porque en ese tiempo, ustedes, hay uno compañero en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!